Hola, muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Mary's Nightmare. Es un juego gratuito, es un juego creo bastante cortito algo distinto a lo que habitualmente vemos en el canal, pero que tiene bastante buena pinta me ha llamado la atención, es gratis, os lo dejaré, el link en la descripción pues os lo queréis descargar y vamos a probarlo. Aquí estamos, esto es lo que se ve nada más entrar en el juego se supone que es un juego como de puzles, donde tienes que cliquear con las cosas, vale ¿hay un pájaro si se levanta? No podemos hacer nada podemos encender la radio y podemos hacer que se haga de noche, algo ocurre al hacerlo de noche dice, jaja, una broma, como es una broma, ¿no? se ha activado, se ha activado el reloj se ha activado el reloj, estamos girando las manecillas aparece una tormenta ¿y qué hemos conseguido? ni idea ¡Uy! una mano, nos da una llave ¿se puede usar la llave para abrir esto? hay ojos jaja no se puede ¿y algo ha pasado con el reloj? pero ahora me dejan ahora me dejan girarlo en este estado vale, ¿y la radio? hemos sintonizado algo no cambia nada y vamos a probar la llave ahora aquí un ojo hemos cogido un ojo ¿y ahora la cámara se puede activar sin... con la luz? no entiendo que esa es Mary las pesadillas de Mary hay una cara eso supongo que serán las pesadillas y esta será Mary dice mi amigo se muere ¿podrías salvar a mi amigo, por favor? es un pájaro vale ¿podemos dar algo de estos objetos? no yo creo que el ojo que falta es suyo y la oreja que falta es suya tenemos que encontrar lo que sea que le falta a su... ¡eh! ha aparecido esta muñeca es nueva nos da un brote un brote ¿podemos darle el brote a ella? ¿o a su pájaro? ¿ahora se lo podemos dar? no espera ¿podemos interactuar con el pájaro? se supone que este es el pájaro que está muriendo espera ¿podemos darle con esto? sí, algo ha pasado ha salido el pájaro el pájaro ahora está en pie y cogemos el corazón vale, imagino que ahora le podemos dar este corazón a Mary está bien vuelve a estar bien está muy chulo la banda sonora dice gracias por salvarme de mis pesadillas buenas noches y dulces sueños Mary's Nightmare las pesadillas de Mary ahí está Mary entiendo como con su muñeca la muñeca que hemos visto con la cabeza partida y sus padres están discutiendo y dice mamá, papá estoy aquí por favor parad es como que vio a sus padres discutir intentó hablar con ellos pero no le hacían caso dice no me podéis ver y se tapaba los oídos no quería escuchar lo que estaban diciéndose y como que y como que le empezó a salir imagino que serán lágrimas aunque te lo pinten rojo no quiero pensar que es sangre y ahí está su pajarito dentro de la jaula me gusta mucho la banda sonora la estética en general del juego me parece genial vale, Mary entonces como sus padres no le hacían caso entiendo que se fue de casa ¿no? cogió su su muñeca cogió su pájaro y se fue y este hombre le regaló un globo y dejó a su muñeca y cogió el globo y se fue con el señor uff mala pinta tiene el señor mató al pájaro mató al pájaro por eso nos está pidiendo que le ayudemos y la bota pero creo que esa bota es la del hombre no es la de ella no estoy del todo seguro y dice mamá, papá estoy aquí y ahí está Jenny pero entiendo que será como Mary, Mary entiendo que será como su espíritu ¿no? no será o sea, será ella después de morir y sus padres al enterarse de su muerte están llorando dice no me podéis ver y tiene el corazón partido oh y ahí tiene su corazón en sus manos y dice espero que no haya más niños que estén siendo atrapados o cazados por pesadillas se acaba creo que se ha acabado no sale nada más que cortito pero que brutal que bueno me ha encantado me ha encantado el juego me ha encantado la estética me ha encantado la música me ha gustado la manera que han tenido de contarte la historia o sea que realmente estos juegos una cosa que me he dado cuenta en los comentarios muchas veces hay gente que porque estos tipos de juegos tienen esta estética se piensan que son juegos más infantiles a lo mejor pero si te paras un momento a analizarlo la historia que te están contando no es nada infantil yo lo que he entendido es que los padres de Mary discutían mucho ella tenía a su pequeño amigo que era su pájaro y un día decidió y como sus padres no le hacían caso se iba a ir se fue de casa y al irse de casa un hombre chungo un hombre que estaba detrás de ella le regaló un globo para que se fuera con ella y cuando se fue con ella mató a su pájaro y la mató a ella y entonces sus padres acabaron acabaron dándose cuenta de que se había ido Mary y dándose cuenta de que había muerto y por eso estaban tan triste pero el espíritu de Mary lo que quiere es que la ayudes a recuperar a su pájaro y que sus padres le hicieran caso pero sus padres como está muerta no la podían ver eso es lo que yo he entendido quiero saber como lo habéis entendido vosotros igual no tiene nada que ver a como yo lo he entendido y me lo estoy inventando totalmente quiero saber que os parece a vosotros quiero saber que os ha parecido el juego sé que es un poquito cortito pero la verdad es que me ha gustado mucho así que os lo quiero enseñar no digo nada más espero que os haya gustado lo que sea dejadme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!